Al norte el río Corrado, al sur el río Negro. No tenemos agua para consumir. Yo presenté en el 2008 un proyecto que no era idea mía, sino una nota que presentó la Sociedad Rural de Patagones. Hice un proyecto de resolución cuando era presidente del Consejo. Presenté ese proyecto que fue aprobado por unanimidad de hacer un ecuaducto de traer el agua de río Negro que pase por Caliero, Casas, San Blas, que venga a Estroede y por qué no Villalonga y Prade. Ese proyecto lleva años. En la última reunión que vinieron las autoridades de APSA y de Hidráulica en la provincia de Buenos Aires, gestión de este, cuando era concejal, vinieron al Consejo Liberante y ese tomó el camino que tiene que tomar. Y yo creo que esto es posible. Pero es posible siempre y cuando tengamos la oportunidad de tener esa correlación de masa-Kicillof-Marino en Patagón. ¿Por qué no le digo de otra manera? Porque si no ya lo hubieran hecho. Entonces necesitamos que no se equivoque cuando hay que votar. Necesitamos imperiosamente esa correlación política entre la Nación, la provincia y el partido de Patagones.